Entramos al interior del Centro de Salud de Puerto López con estas distinguidas damas que me acompañan aquí. El único caballero que está aquí es quien les habla, ¿no? Estamos en compañía aquí de las licenciadas que son parte de esta institución, la licenciada Hungría Solís y también la presencia aquí de las compañeras. A ver, ¿con quién tenemos más el gusto aquí? Buenos días, mi nombre es Licek Plua, estoy licenciada en enfermería. Bueno, estamos aquí apreciando, si me ayuda don Silvio, unos hermosos juguetes, uno es para varón, ¿no? Uno de los, bueno, pero es para un varoncito. Y también tenemos una hermosa muñeca que se le está haciendo como una campaña de motivación a las personas que cumplan con todo lo que es el esquema completo de vacunación. A ver si nos habla un poquito al respecto. Bueno, nuestro objetivo acá es incentivar a todas las madres de los niños para que acudan a vacunarse, ya que tenemos un gran problema de que hay muchas mamitas que no están acudiendo a vacunar a sus niños a tiempo. Entonces, queremos que ellas incentiven y de esta manera ellas acudan y así evitar que el niño pierda las vacunas y también de esa manera se evita que el niño se enferme, ya que las vacunas son muy importantes porque previenen diferentes enfermedades. Ya, licenciada Liceplu, es lo que nos está diciendo en todo caso como invitación. ¿Qué más nos puede decir la licenciada Hungría Solís? ¿Por qué hay madres en nuestro cantón que necesitan este tipo de motivación? ¿Se olvidan por si acaso? Buenos días, todas me conocen en la comunidad. Bueno, tenemos dos hermosos juguetes, como ustedes ven, para la rifa a estos niños. Realmente no entendemos a las madres por qué no asisten a vacunar. Aquellas madres que no asisten, porque hay madres que son dignas de felicitarlas, que cumplen con su esquema de vacunación. Entonces, una, porque los papás le prohíben, porque les da mucha fiebre, porque ellas dicen que se les enrojece la pierna, y en ocasiones es verdad, pero eso es parte de la vacuna, ¿ya? Y de 100 niños a un niño, en muchas ocasiones le ocurre esto. Y entonces nosotros educamos a la madre que tiene que bañarlo, que tiene que colocarle agüito ocular en las piernas, y eso pasa en dos o tres días. Entonces, retirar esa invitación a las madres, ¿no? Invitamos una vez a las madres del Cantón Puerto López a vacunar a sus niños que estén al día o estén atrasados, no hay ninguna diferencia, para que así participen en la rifa de los elegantes juguetes. ¿Cuándo se va a ser? Y también va a ser el 4 de agosto, porque nosotros la primera semana de agosto celebramos la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Están todas invitadas y ustedes también vamos a estar en una casa abierta, muy bonita, vamos a regalar cosas que esté al alcance de nosotros y de la gente muy voluntariosa del Cantón Puerto López. ¿Antes del 4 de agosto debe haber cumplido el esquema de vacunación? No, los niños no deben de haber cumplido, los niños que van al día de las vacunas, y aquellos que están atrasados, venir, para que participen en la rifa. Perfecto, entonces hay tiempo todavía para que se pongan... Así es, para que se ganen los hermosos juguetes. Muy bien, es una invitación que estamos haciendo acá, no sé si de pronto las chicas acá, ¿ustedes son pasantes o son parte de la institución? Somos internas de enfermería. Muy bien, muchas gracias por su presencia. ¿Algún mensaje de pronto con esta campaña que estamos haciendo? Sí, que por favor que las madres acudan al Centro de Salud a vacunar a sus niños, y como dijo la licenciada, incentivar con unos juguetes y que puedan jugar ellos, y además también las vacunas son dosis de vida y que vengan a vacunarlos. ¿Cuál es el nombre suyo? Genesis Marcillo. Genesis Marcillo. ¿Y usted el nombre suyo es? Mi nombre es Joana Ganchoso, también soy internas de enfermería, y bueno, pues también como dijeron el resto de compañeras, incentivar a las mamitas para que, o sea, acudan a hacer vacunar a sus niños, y que así evitamos cualquier tipo de enfermedades con estas vacunas. ¿Usted vino a participar en la campaña de vacunación? Sí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Jacinta. ¿Y es su bebé? Sí. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Adriana. ¿Cuánto edad? Tiene cuatro meses. Cuatro mesitos, ¿no? Sí. Una invitación, hay madres de familia que no traen a su bebé a vacunar, ¿qué invitación le puede hacer a usted como motivación? Para que ven y le vacunen a la niña, que no le... Que cumplan con la vacuna para los bebés, que crezan bien, sano. Usted sí está cumpliendo. Sí. Muchas gracias. Correcto. Esta es la invitación que estamos haciendo entonces para el 4 de agosto, es la rifa y usted, las madres que nos están viendo a esta hora, tanto por el canal como por las redes sociales, están invitados a venir al centro de salud y a hacer partícipe al bebé que cumpla con todo su esquema de vacunas. Con esto, retornamos a estudios, compañeros. Adelante.